Estudiantes de Mérida quizás dio cátedra de fútbol. Aquí llegaba el primero para estudiantes en el gol de Ruber Moral y el festejo por supuesto en el Guillermo Soto Rosa de Mérida. A ver si vuelven a aparecer aquellas pancartas que vemos en el segundo rosa donde le pedían a Ruber Moral convertirse en gobernador. En el propio sector medio, ahí quizás estuvo la clave de los dirigidos por Santiago Escobar. La zona de recuperación funcionó a la perfección. Aquí llegaba el segundo para estudiantes de Mérida, Orlando Riquínez. Esta vez de la pelota de feria le quedó a Ruber Moral y otra vez. Esta es la habilidad de Ruber, no solamente... Aquí estaba otra vez Ruber Moral ya con su tercer gol del encuentro y claro, el festejo. Gracias.